Música A mi tengo, yo en los ciegos sigo a ti Y el padre deseo más que a ti Alegria verás, alegría verás El Señor diré que es tu amor Mi fuerza, mi emoción Mi liberador, mi refugio Con el fuerte, mi ayuda En quien pone mi esfuerzo Eres mi fuerza, mi voz Mi libertador, mi refugio Con el fuerte, mi ayuda En quien pone necesidad Alegria 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 Amén. Amén.